Música Tierna florecita que ayer me brindaras A mi alma bohemia perfume de amor El fruto de adiente, el mismo cariño Te trae peregrino en esta canción La luz de tus ojos refleja la luna La miel de tus labios, dulce sabor Que enjoya tu boca, capullo de rosa Tus dientes que envidian la perra y la flor Muñequita paraguaya de mi tierra, bella flor Perfuma de nuevo a mi alma con aromas de tu amor Mi tacuña mi pora, esa ya ya y pase de tapotir De vente cualiebure, a ni neñaña será y huye Mi sueño es llevarte a otras regiones En donde no exista maldad ni dolor Allí muy juntitos, adiós cantaremos El himno más dulce de gracia y amor Lucha divina, que ayer endulzarás A mi alma bohemia, un tierno sabor Hoy ebrio de penas, de alguna lloranza Suplico retorne, la luz de tu amor Muñequita paraguaya de mi tierra, bella flor Perfuma de nuevo a mi alma con aromas de tu amor Mi tacuña mi pora, esa ya ya y pase de tapotir De vente cualiebure, a ni neñaña será y huye Mi tacuña mi pora, esa ya y pase de tapotir De vente cualiebure, a mi alma con aromas de tu amor Mi tacuña mi pora, esa ya y pase de tapotir Mi tacuña mi pora, esa ya y pase de tapotir Laทำla para Poste Mitchás Gracias.